La Meta del Planeta Hola, bienvenidos a La Meta del Planeta, yo soy Patricia Guevara. En esta ocasión está con nosotros el titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Miguel Ángel Cancino. Miguel Ángel, bienvenido. Hola Pati, como siempre, un gusto estar aquí en La Meta del Planeta. Miguel Ángel, pues me encanta que asumas banderas que son temas muy sensibles para la población y este de patrimonio arquitectónico, paisajismo y ciudad, pues es una muestra de ello. Recientemente se llevó a cabo el primer foro para analizar, para debatir esta problemática, estas cuestiones y nos gustaría escuchar cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión. Cómo no, Pati. Fíjate que en La Paota hemos, además de recibir denuncias, en algunos casos vinculadas con la afectación del patrimonio, tanto de inmuebles como de espacios. Por ejemplo, La Bombilla, el Parque México y algunas otras áreas verdes. Hemos identificado la preocupación de los habitantes de nuestra ciudad por conocer más del patrimonio, porque conociendo más del patrimonio podemos aportar un poquito más en su cuidado, en su conservación, en su rehabilitación. Y las autoridades nos obligamos, por supuesto, a no hacer cosas que afecten el patrimonio. Entonces, lo que hicimos junto con Fundarc, una fundación muy seria, con personas que conocen mucho del tema, pues fue organizar este foro. Un par de días en donde autoridades, expertos, vecinos, medios como ustedes, muchas gracias, interesados en el tema, pues tratamos de identificar no solo la problemática, sino los retos que tenemos como Ciudad de México. La experiencia ha sido interesante. Tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes el foro, Miguel Ángel, y nos gustaría que nos explicaras qué tan a la vanguardia estamos en materia de legislación. ¿Cómo está la normatividad y qué nos faltaría hacia dónde encaminarnos? Mira, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que el tema del patrimonio es un tema que tiene distintas aristas. No hablamos del patrimonio arqueológico, hablamos del patrimonio histórico, hablamos del patrimonio artístico, hablamos del patrimonio cultural, hablamos del patrimonio natural, pero de repente nuestra normatividad no tiene las disposiciones para regular adecuadamente las cosas. Intervienen autoridades federales, intervienen autoridades locales, pero no hay una buena coordinación y no hay un buen marco jurídico, desafortunadamente. Sobre todo en algunos ámbitos, yo te diría el arqueológico y el histórico, más o menos hay una buena regulación, pero en el artístico, sobre todo en el artístico, inmuebles del siglo XX, espacios representativos de corrientes arquitectónicas, algunos espacios, como te decía, públicos, como este en el que estamos, de repente no tienen, desde el punto de vista de la ley, la regulación, la fortaleza que nosotros quisieramos. Entonces, es una llamada de atención también este foro, pues para mejorar la coordinación entre autoridades, el mejor entendimiento y, por supuesto, hacer propuestas para mejorar nuestra regulación. En este sentido, Miguel Ángel, nos gustaría que nos dijeras cuál debe ser o cuál debería ser el ideal de la participación de la sociedad, de los ciudadanos. Bueno, yo te diría que una de las conclusiones de nuestra mesa fue que si no logramos una participación plena, objetiva, abierta, comprometida de todos los habitantes, incluidas autoridades y academia, medios, expertos, no vamos a lograr revalorar el tema del patrimonio en nuestra ciudad. Sobre todo una ciudad como la de México, que es, yo creo, la ciudad con antecedentes prehispánicos más importante en América Latina. Entonces, tenemos que, con la participación de la ciudadanía, revalorar esta característica de nuestra ciudad y llevarla hacia políticas públicas, hacia decisiones específicas, hacia nueva regulación. Pero, evidentemente, si no estamos tomando en cuenta el alcance hacia los ciudadanos, hacia el común de nosotros, pues, evidentemente, no va a servir de mucho. El patrimonio frío, sin gente, tiene un valor distinto. El patrimonio está hecho para atención de nuestras propias necesidades y nuestra calidad de vida. En la medida en que conservemos el patrimonio, vamos a tener una mejor calidad de vida. Bueno, esto sería muy importante, Miguel Ángel, para generar sustentabilidad, un concepto que todavía no logramos permear, pues, al máximo en la población. ¿Cuál consideras tú que debe ser la ruta para generar esta sustentabilidad y generar economía también de nuestro patrimonio? Mira, ese es un tema que yo he insistido, por lo menos en estos cuatro años, en mi gestión en la PAUT. Las políticas públicas, los instrumentos de ordenamiento territorial, tienen que recoger elementos, características, aspectos que hoy no tienen. Y el tema patrimonial es uno de ellos. La planeación de una ciudad, la planeación de una ciudad, el pensar una ciudad sustentable, entre otras cosas, tiene que tomar en cuenta la noción del patrimonio, ¿no? Pero, evidentemente, hay otros temas. El tema de la vinculación, por ejemplo, con los recursos naturales, que son necesarios para desarrollar nuestras actividades. No solo pensarnos como una urbe, ¿no?, como una parte de cemento, sino estar identificando de dónde traemos el agua, qué pasa con la contaminación del aire, qué pasa con nuestros bosques, en fin, pues, son temas que, igual que el patrimonio, tenemos que estar considerando. Y todos ellos son componentes del ordenamiento territorial. El desarrollo económico de nuestra ciudad tiene que estar pensado a partir de todas estas variables. Me gustaría, Miguel Ángel, que nos platicaras, entonces, cuáles son los retos que tiene la Procuraduría a tu cargo, bajo este liderazgo que has ejercido precisamente en esta gestión. ¿Cuáles son los retos que están, pues, en la palestra, que están pendientes? Te agradezco mucho. Mira, aquí para mí es el promover una mayor participación de la gente en la toma de decisiones en nuestra ciudad. Desde decidir qué actividades se pueden realizar en un barrio, cómo cuidar el entorno, cómo cuidar nuestras áreas verdes, nuestras barrancas, cómo atender temas que tienen que ver con el uso del vehículo, el uso de la bicicleta, el conservar nuestros bosques. Creo que son parte de los retos que tenemos en la Procuraduría hacia adelante. Hacer que nuestra ciudad cada vez más sea una ciudad vivible, adecuada, con calidad de vida y sustentable. Contribuir, poner el granito de arena que le toca a la Procuraduría con la sociedad y otras autoridades es parte del reto que nosotros estaríamos viendo hacia adelante. Esto que mencionas es muy importante porque a veces pareciera que las autoridades están aisladas, cada quien en su torre de marfil. ¿Consideras que México está avanzando para conseguir un entreveramiento de los titulares de las instituciones y poder avanzar al ritmo que los ciudadanos exigen, demandan? Mira, este es un tema con el que hay que batallar todos los días. El servidor público de repente no ve más lo que le toca hacer día a día y eso nos va retrasando en la tensión de condiciones como las que platicamos hace un momento. Este, pero este, la esperanza es que foros como este, pues nos dejan ver que hay una intención de trabajar con sinergias, ¿no? Estuvo aquí el secretario de Desarrollo Urbano, estuvo aquí la encargada de... ¿La autoridad? El centro histórico, ¿no? La autoridad del centro histórico. Alejandra Moreno. Estuvo aquí, autoridad patrimonial de la zona Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, en fin, el interés, diputados. Hay un interés sobre este tema que a mí me da mucha esperanza de que podamos caminar. Ojo, siempre a partir de la tensión de las necesidades de nuestros habitantes. Ese debe ser el énfasis y yo espero que hacia el mediano plazo por lo menos podamos lograrlo. Miguel Ángel Cancino, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Meta del Planeta. Al contrario, como siempre, un gusto y estamos a la hora. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, nos vamos. Por supuesto, vamos al corte comercial. Cuando regresemos la entrevista con María Bustamante Harfuch, ella es presidente de Fundark MX. No se vayan.